El 26 de junio de 2018, un profesional nicaragüense, Obaldo León, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud en su sede central en Washington, emplazó de forma pública a la OPS y a la directora de esa institución, Carice Etienne, por su inacción durante la crisis humanitaria que estalló en Nicaragua después de la rebelión de abril. Cobijado por la bandera nacional, el oficial de comunicación de la OPS, Obaldo León, se tomó la palabra durante una reunión en la sede en Washington. Esta organización que representa a las señores bien, nos ha tenido la dignidad de dedicar un minuto de silencio a estas 300 personas asesinadas, a las 300 madres, a las 1.500 personas que han sido golpeadas, a los 1.500 recibidos. Señores, eso no es aceptable. No es aceptable, es condenable, es inhumano, es un elemento que esta organización no puede permitir. Después de hacer esta denuncia pública, Obaldo León fue despedido de su trabajo como funcionario de la OPS, mientras esta institución ha mantenido una estrecha relación con el régimen Ortega Murillo en Nicaragua. Hace dos semanas estalló una nueva controversia sobre el papel de la OPS en nuestro país al avalar el manejo que ha hecho el gobierno sobre la crisis del coronavirus, a pesar de que el gobierno de Ortega contradice las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Nos comunicamos vía Skype hasta Washington con el exfuncionario de la OPS, Obaldo León, y esto fue lo que nos dijo. Obaldo, vos fuiste despedido de tu cargo como funcionario en la OPS en Washington después que te tomaste la palabra en un evento público para hablar sobre la crisis de Nicaragua en junio de 2018. ¿Cuáles eran entonces tus demandas ante la OPS? Sí, Carlos, Fernando. En efecto, el 26 de junio de 2018 me tomé la palabra en un acto que la OPS organizaba para el personal aquí en Washington y para todo el personal en las 27 representaciones que tenemos, que tenía la OPS en toda América Latina y el Caribe. Tenía tres demandas que hacer en ese momento y eran puntualmente, primero que yo exigía que la directora le pidiese perdón a las madres de todos los jóvenes que habían sido asesinados en los quirófanos de los hospitales por órdenes de las autoridades del Ministerio de Salud. Es decir, habían sido asesinados propiamente en un tema que era el mandato de la OPS y la responsabilidad de esta directora. Yo sentí que ella tenía un deber de hacerlo, de pedirles perdón, de pedir una disculpa al pueblo nicaragüense por hasta ese momento no haber condenado, no haber esterilizado una palabra, no haber puesto un comunicado y no haberse siquiera hecho sentir con el pueblo de Nicaragua. La segunda demanda era que esta directora terminase con el alineamiento político que ella, desde el inicio de su gestión en el año 2013, había demostrado con el gobierno de Daniel Ortega, con Venezuela y con Cuba. Pero específicamente mi preocupación era el alineamiento político que ella demostró hacia el gobierno de Daniel Ortega. No es usual que un director de una agencia de salud, una agencia técnica como la OPS, politice la salud. No es correcto y no es bueno, no es saludable. La directora de la OPS, la señora Carisa Etienne, en los intercambios que tuviste con ella antes y después de ese evento público, brindó alguna justificación para no reconocer la emergencia de Nicaragua y la actuación anti-humanitaria de las autoridades de salud del país. No, no brindó ninguna declaración, no brindó ninguna justificación, todo lo contrario, lo que ha reinado siempre es el silencio absoluto. Un silencio que se traduce en complicidad directa y en una comunicación que sabemos existe entre directa, no solamente entre la representación de la OPS en Managua y la Rosario Murillo en el Carmen, sino directamente entre la OPS aquí en Washington y Rosario Murillo. Específicamente, ella lo dijo, esta señora Rosario, en una de sus deletanías, que había hablado directamente con la doctora Etienne y bueno, que había lavado tantas cosas del sistema de salud de Nicaragua. Ahora, en enero de este año, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del coronavirus y orientó a todos los países, entre otras cosas, evitar el contacto y las aglomeraciones masivas. Sin embargo, en Nicaragua el gobierno ha hecho todo lo contrario, pero la delegada de la OPS en Managua más bien ha celebrado las acciones del gobierno y dice que están haciendo lo correcto. ¿Puede la organización regional, en este caso la OPS, contradecir a la OMS? Si bien la OPS es afiliada a la OMS y es representante regional para la OMS, para América Latina, sin embargo, es independiente como organización. No obstante, no debe hacer eso, no debe en ningún momento contradecir las indicaciones o las observaciones de la OMS porque esas observaciones no vienen del vacío, sino que provienen de acuerdos y en este caso concreto vienen del Reglamento Sanitario Internacional, que es un instrumento jurídico reconocido por todos los estados, incluido Nicaragua, y que la OPS y la OMS deben promover el cumplimiento del cual deben promover. Entonces la respuesta es no, no debe contradecirlo. Sin embargo, lo que ha ocurrido en esta, lo que me has comentado, la relación de la representante en Managua con el gobierno, eso es una orientación y resultado de la politización de la cual hablaba anteriormente. Lo que estás diciendo es que la representación de la OPS en Managua no tiene autonomía para representar y cumplir su mandato, es decir, está actuando más como una proyección del propio gobierno de Nicaragua. Bueno, sí, está actuando como una proyección del gobierno de Nicaragua, pero con la complacencia y con la venia de la directora de la OPS, que Carice Tien, como lo sabemos, no ha ocultado de sus simpatías con Daniel Ortega, con Maduro, y bueno, el apoyo ha sido constante. Entonces, esa conducta de la representante no es una casualidad, sino que responde a una orientación directa de Carice Tien aquí en Washington y sus intereses. Viene de un país del alba, dominado por la izquierda de Maduro, Hugo Chávez, de Raúl González, de toda esa gente ahí que están todavía amarrados a esos sueños del pasado. Este jueves, la OPS publicó en su página web que en Nicaragua existen seis casos positivos de coronavirus y no dos, como mantiene el gobierno. Pero unas horas después, a medianoche salió la representante en una conferencia de prensa diciendo que había ocurrido un error de digitación y le ofrecía excusas al gobierno de Nicaragua. ¿La OPS lleva sus propias estadísticas sobre la situación de salud o se limita a corroborar o a respaldar lo que dice el gobierno? Mira, las estadísticas en ninguna organización internacional son independientes. Tienen que ser una combinación de ambas cosas, ¿no? Y es lo mismo en este caso es una combinación de lo que provee el gobierno y una combinación de otros estudios. Sin embargo, yo debo ser sincero y pienso que en este caso sí hubo un error. Hubo un error puede ser en la digitación, puede ser en la... Sobre todo porque conozco el entorno pero también por la forma en que estaba presentada la cantidad. una estadística presentada en una tabla Excel no es algo de mucha confianza. Yo creo, creo que sí, creo que fue un error pero lo extraño pues es la relación y toda la conducta de la representante para hacer una especie como de humillación ante Daniel Ortega y la Rosario Murillo. Es un absurdo. ¿Tiene la OPS en su mandato alguna obligación con la sociedad civil nicaragüense más allá del gobierno? Y te pregunto esto porque los representantes del sector privado en Nicaragua y de organizaciones de la sociedad civil han demandado a la OPS que entre en contacto con ellos para coordinar acciones preventivas ante el coronavirus. Sin embargo, no ha existido ninguna respuesta. ¿Por qué? Claro, mira, la OPS en tanto que la OPS primero es miembro del sistema de Naciones Unidas. Naciones Unidas por lo tanto tiene un mandato de trabajo con lo que es la sociedad civil que es bien amplio ya de hace más de 30 años que pasó de ser un paradigma a ser una parte del trabajo o un enfoque de trabajo diario. Lo mismo la OEA pues y la OPS responde a la OEA es parte del sistema interamericano. Entonces lo que quiero decir aquí es que tiene un mandato desde arriba para y de responsabilidad y de trabajo con la sociedad civil específicamente en lo que se expresa en lo que son los determinantes sociales de la salud y ese tipo de cosas. Ahora bien esta señora no tiene un concepto de sociedad civil muy inclusivo es muy acotado diría yo eso sí me parece y no creo que ella sea de la idea que hay que dialogar y que hay que tomar en cuenta directa esa participación pues. La OPS digamos no ha cumplido con su responsabilidad para hacer cumplir lo que el reglamento sanitario internacional incluye en estos casos de pandemia. No han cumplido absolutamente ninguna de las orientaciones que incluye este reglamento. Opargo, una última pregunta ahora en tu condición de miembro de la coalición de nicaragüenses en Estados Unidos. Estados Unidos se ha convertido ya en el país que registra mayores niveles de contagio hay cuarentenas y medidas de prevención en distintas ciudades en Washington DC donde vos estás en Nueva York en San Francisco en Miami en Houston Chicago donde hay muchísimos nicaragüenses ¿cómo están viviendo los nicaragüenses la cuarentena en Estados Unidos y qué tipo de medidas de prevención están adoptando? Mira aquí en Estados Unidos todo el país prácticamente hemos entrado en este autodistanciamiento no cuarentena la cuarentena es obligatoria es una impuesta en autodistanciamiento es una política que ha sido promovida por todos los estados y hemos pues la estamos siguiendo he notado que por medio de las organizaciones ¿no? Nicaragua Freedom Coalition Conexión NICA USA que son organizaciones que están bien activas en esta zona donde yo vivo se ha estado pasando bastante información nos hemos estado educando sobre las formas de prevenir el contagio pero en nuestro caso específicamente nos hemos estado enriqueciendo con información para poder ser de ayuda a Nicaragua estas organizaciones han estado trabajando bastante pasando toda esa educación toda esa información que han adquirido en estos días sobre la pandemia del coronavirus hacia Nicaragua pues haciendo una triangulación efectiva de la información eso ha sido muy importante pues porque que los grupos de la diáspora como te decía Conexión NICA USA Nicaragua Freedom Coalition no nos hemos contentado con protegernos ni con aprender sino que nos hemos interesado en reproducir ese conocimiento en el contexto de Nicaragua dado que el gobierno ha seguido ha aprobado una política cero en cuanto a educación para que las personas sepan cómo abordar cómo protegerse frente a esta pandemia Nicaragua 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 Nicaragua